Hoy os propongo correr, pero en esta ocasión por la arena al lado de la orilla. Va a estar húmeda y nos permite empujar mucho mejor el pie. Pero tenéis que tener una cosa en cuenta. Si vamos a correr en esta zona, tenéis que hacer el mismo tiempo hacia un lado y hacia el otro, porque de esta manera vamos a compensar mejor la pisada, puesto que la pierna que está un poquito más elevada no va a estirarse tanto. Y así, si hacemos 10 minutos por ejemplo para un lado y 10 para el otro, lo vamos a compensar. Así que como siempre, calentamos y 10-15 minutos a correr en la arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!